Realmente el tamaño de los monitores en tu home studio importa, hoy vamos a hablar sobre eso. Hace un par de días publiqué un video aquí en mi canal donde muestro los equipos que utilizo en mi estudio y uno de los comentarios me llamó mucho la atención y me pareció interesante hacer un video sobre eso y era si realmente me funciona el hecho de tener unos monitores tan grandes dentro de mi sala teniendo en cuenta que mi sala es bastante pequeña. Y la verdad es que esto es una duda que yo tuve por mucho tiempo, por videos que veía, comentarios que escuchaba y no fue hasta que hice la prueba por mí mismo, me traje unos monitores grandes a mi estudio y pues escuché los resultados que tengo en mis mezclas y ahí fue que pude tomar una decisión y es lo que te quiero compartir hoy en este video. Ojo, esto no es un video para decirte qué hacer o qué no hacer o si esto es lo correcto o no porque es simplemente mi experiencia, es mi opinión basado en los resultados que he obtenido en las cosas que he estado trabajando últimamente. Para esto te voy a contar un poquito qué es lo que he hecho yo con mis monitores, qué monitores he tenido y por qué llegué hasta tomar esta decisión. Antes de continuar les quiero recordar, por si no te has enterado, que he publicado una masterclass gratuita y esto, ojo, no es un video interminable donde te he hecho mil cuentos y no te explico nada. Esto es realmente una masterclass, te voy a demostrar cómo mezclo un tema de principio a fin, paso a paso. Te voy a mostrar todos los procesos que hago, mi plantilla de mezcla, game staging y pues todo lo que hago cuando mezcle un tema en mi estudio. Aquí abajo les voy a dejar el link para que vayan, ya hay más de mil personas que están cursando la masterclass así que bueno, no te quedes por fuera, no te lo pierdas, ya saben, aquí está el link. Yo comencé con unos monitores de 5 pulgadas, unos JBL, suenan muy bien para el precio, yo creo que es una de las mejores opciones que hay, siempre los recomiendo, pero llegó a un punto en que dije, bueno, necesito algo mejor. Simplemente esa fue la razón, además que uno de ellos se me cayó y no lo pude arreglar más. Pero ya como tenía que reemplazar, dije, bueno, no voy a comprarme los mismos, voy a pasar a unos mejores monitores y me compré los Focal Alpha Evo 65. Son monitores igual de dos vías, de 6.5 pulgadas, un poquito más grandes, esos monitores llegaban en los graves hasta los 45 hercios, creo, 50 hercios. No está mal, dependiendo del estilo de música que trabajes, pero para mí, que yo vivo es de mezclar, mezclo X género de música, he estado trabajando últimamente mucho con música urbana, con pop, necesitaba saber qué está pasando en los graves porque tenía un problema y era que cuando usas monitores pequeños, perfecto, la sala es pequeña, los monitores son pequeños, todo supuestamente funciona perfecto, que es lo que nos dicen, pero el problema es que lo que está pasando en los graves no lo escucho y eso para mí también es un problema, más que si voy a tener ondas estacionarias o no, hay algo que está pasando en la mezcla que no lo estoy escuchando. Por esa razón, decidí cambiar los monitores y dije, bueno, ya que los voy a cambiar, voy a tratar de pasarme a unos monitores de tres vías por varias razones. Entre ellas, pues ya cada driver se ocupa de un rango de frecuencias, hay mayor separación en los instrumentos, puedes escuchar todo mejor, más detalle, por el hecho de que cada driver maneja cierto rango de frecuencias, hay menor distorsión y, bueno, muchos otros beneficios. Bueno, ¿qué pasa? Que estos monitores tienen un subwoofer de ocho pulgadas, son bastante grandes, de hecho se pueden considerar como monitores de campo medio y dije, bueno, probablemente no me resulten, por lo que ya sabemos, es un espacio pequeño y tal. Decidí probarlo y para mi sorpresa me han funcionado súper bien. Mis mezclas han cambiado muchísimo para mejor porque ya sé lo que está pasando en los graves. Antes me ocurría mucho que los graves me quedaban sin mucha definición, un poquito como regados, desordenados, y es porque no sabía qué era lo que estaba pasando ahí, no lo escuchaba, a pesar de que sí estaba pasando en la mezcla, pero yo no lo escuchaba y no podía tomar decisiones. Eso hizo que las revisiones que me llegaban de los clientes era referente a eso. Entonces me generó cierta inseguridad y lo que hacía era filtrar más ciertos instrumentos para decir, bueno, asegurarme de que no había ningún grave molestándome ahí, que yo no estuviera escuchando. Pero obviamente las mezclas me quedaban muy delgadas. Sonaban bien, se traducían bien, pero sonaban delgadas. Entonces era un problema para mí. Con estos monitores puedo escuchar absolutamente todo. Estos monitores bajan hasta los 30 Hz. Yo diría que efectivo hasta los 32, 35 podríamos decir, pero en papeles hasta los 30 Hz. Entonces digamos que ya tenía la confianza de poder escuchar lo que está pasando ahí abajo, pero tenía otro problema que es cómo reaccionan esos monitores a la sala. Obviamente, mientras más frecuencias graves tengas, vas a tener ondas estacionarias, mayor problema con rebotes y tal. Hay formas de ir corrigiendo eso. Yo siempre opté por el aprender a escuchar esos monitores que el decir no voy a usar monitores que generen muchos graves. Porque, como les digo, me iba a dar otro problema que era aún peor. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo yo tengo mezclas que me suenan mucho mejor. Los graves los escucho muy bien. Obviamente, para yo poder hacer que estos monitores funcionaran aquí bien, tuve que hacer muchas cosas. La primera de ellas es adaptarme y aprender a escuchar con esos monitores. Son monitores, como les digo, que tienen mucha potencia y yo obviamente no los voy a trabajar al máximo. Yo he seteado un volumen de monitoreo con el cual puedo escuchar todo y sé que ellos están reaccionando de una manera amigable con la sala, por llamarlo de alguna forma. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta, y yo diría que esto es lo primordial, y es la razón del por qué vienen todos los comentarios de siempre tener monitores que el tamaño tenga que ver con el tamaño de tu sala. Y es el posicionamiento de los monitores. Más que la limitación que te vaya a dar en cuanto a respuesta de frecuencias por el tamaño del driver, es qué espacio va a ocupar ese monitor y dónde lo vas a colocar en la sala. Si tú estás trabajando, por ejemplo, en tu habitación, donde tienes un escritorio en una esquina, por ejemplo, no puedes tener un monitor de estos, porque más allá de si te responde en los 30 Hz o no, estamos hablando del espacio físico que va a ocupar. Son monitores que si los pones en un escritorio van a quedar uno al lado del otro. No vas a tener la apertura estéreo que necesitas, no vas a tener la separación del monitor con respecto a ti necesaria para que el sonido llegue como tiene que llegar. Entonces va a ser un problema, como te digo, más que la respuesta de frecuencias como tal del monitor. Es cómo los vas a colocar. Entonces, en ese caso, yo sí te diría, ve por los monitores más grandes que puedas. Si puedes meterte en unos monitores de 7 pulgadas, porque tu espacio lo da, hazlo. Si puedes por unos de 5 pulgadas, hazlo. Porque es más importante que la colocación de los monitores sea correcta que incluso la medida del monitor. Como te digo, no hacemos nada con un monitor de 8 pulgadas si están colocados a esta altura y están pegados unos con otros. No hacemos nada con eso. Pero ten en cuenta que mientras más pequeño es el monitor que utilizas, menos representación en los graves vas a tener. Esto también podría solucionarlo con un subwoofer. Y este es un tema también que me han preguntado mucho. Yo nunca he sido muy amante de utilizar subwoofer. No me gusta mucho. No hay mucha diferencia realmente entre usar un monitor de 3 vías, por ejemplo, como esto, y utilizar un subwoofer. Porque los graves, tú casi no vas a sentir de dónde vienen, sino que los vas a sentir y ya. No vas a escuchar, perdón, de dónde vienen, sino que los vas a sentir. Entonces, puedes utilizar un subwoofer. Esta sería una solución. El detalle con el subwoofer es que mucha gente no los utiliza como es. Y si no lo tienes bien calibrado, vas a tener muchos problemas. Primero, por la colocación del subwoofer. Volvemos a lo del espacio físico. Si quieres un subwoofer que de verdad llegue al rango de frecuencia que tu monitor necesita, que no está dando, necesitas un subwoofer grande. Hay muchos subwoofers que yo veo a veces de 8 pulgadas que bajan hasta los 40 hercios, no menos de ahí. Y realmente no te va a servir. Porque entonces, y también depende de cómo trabaja el crossover, si tú agregas un subwoofer que se va a montar sobre ya graves que te está dando tu monitor, no haces nada. Es como si estuvieras haciendo un boost en ciertas frecuencias y eso te va a generar problemas. Y es muchas veces como la gente los usa, cuando no tienes conocimiento, experiencia. Porque simplemente lo usamos, digamos, como para escuchar mejor lo que estamos trabajando al momento. Y no es la forma de cómo debemos usar un subwoofer. No es simplemente para nosotros sentir que todo suena mejor, con más graves, como si estuvieras en una disco. Sino es complementar la parte que el monitor no está haciendo. Obviamente va a haber un crossover, pero no es que vas ahí a montar el subwoofer hasta los 60 Hz y los monitores tuyos lleguen a los 50, porque ahí va a haber problemas. Entonces, hay que controlarlos tanto en volumen como también en el rango de frecuencias que lo vas a trabajar. De esa forma, si lo usas correctamente, pues te va a funcionar. Pero como te digo, un subwoofer que llegue hasta los 30 Hz es un subwoofer grande. Y si tú estás trabajando en la esquina de tu habitación con un escritorio, no es una solución tampoco. Otra cosa es la calibración. Yo, si no calibrara estos monitores con respecto a esta sala, no podría utilizarlos, porque los graves son súper descontrolados. Yo utilizo el Sound ID Reference. Estos monitores, pues algo que me gusta muchísimo es que vienen con DSP y yo puedo alojar el archivo de calibración dentro del monitor. No tengo ni siquiera que ponerlo en un plugin ni nada. Entonces, yo apliqué, digamos, tomé las medidas en el punto de escucha y esa calibración está activa siempre en los monitores. De esa forma, se controlan muchísimo los graves y cualquier problema que pueda haber de fase entre derecha e izquierda. Eso es algo que es clave. Si yo no hiciera eso, estos monitores no los podría utilizar aquí. Otro punto es el tratamiento acústico. A pesar de que yo no he hecho un tratamiento acústico profesional que haya contratado a alguien para hacer las mediciones más exactas que hay, digamos que hice algo que funciona, que me lleva a un 80%, a un 85% de lo que debería ser, tal vez, a lo mejor un poco menos, pero funciona. Es lo que pude colocar en mi estudio. Yo tengo trampas de graves. Eso ayuda muchísimo a reducir las ondas estacionarias y a eliminar esos problemas que hay con los graves. Entonces, eso también es clave. Si tú tienes una sala que no está tratada acústicamente, pues ya hay, de hecho, incluso con monitores pequeños, no vas a tener buena respuesta. Tienes que tener cuidado con eso. Otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta es precio. Y parece algo tonto, pero yo soy de los que prefiero, comprarme un monitor un poco más pequeño, pero de mejor calidad, que un monitor súper grande, que tenga un woofer de 10 pulgadas y que supuestamente ocupe todo el rango de frecuencia, pero que no suene tan bien, ¿ok? Y que yo no pueda confiar tanto en lo que estoy escuchando ahí. Porque, como les digo, no se trata tanto del rango de frecuencia, sino también es que también está reproduciendo lo que estás escuchando. La distorsión, cómo reproduce los transitorios y son muchas otras cosas que solamente el rango de frecuencia. Entonces, aquí en este caso yo te diría, compra siempre los mejores monitores que puedas en tamaño, los más grandes que puedas colocar en tu estudio y juega con ese equilibrio. Que tan buenos son los monitores, el tamaño y todo eso. Siempre un equilibrio. Como te digo, esta es mi experiencia personal. Aún así, espero que te sirvan estos tips. Espero que todo lo que te he comentado te ayude a la hora de escoger unos monitores o de cambiarlos o de posicionarlos de forma diferente. Tengo videos en mi canal donde muestro cómo hacerlo. Así que, bueno, te recomiendo que le eches un ojo y veas si te interesa todo ese tema. Esto es súper importante. Es algo que es clave a la hora de trabajar en nuestro estudio porque es lo que estamos haciendo. Si no escuchamos bien, entonces, ¿qué estamos haciendo? Así que, bueno, espero este video te sea de mucha ayuda. Espero te haya gustado. Si es así, regálame un like. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para que te enteres de todo lo que estoy publicando. Y cualquier cosa que quieras decir, pues déjalo aquí abajo en los comentarios. Me encantaría escuchar o leer, mejor dicho, cómo piensas tú al respecto, qué monitores estás usando y todo eso. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.